Vamos a hablar ahora de estas próximas elecciones del domingo, estamos a tan solo horas de entrar en la veda electoral y vamos a hablar ahora de las propuestas vinculadas a la Intendencia de la Ciudad de Rosario, en este caso la propuesta de Rol López Molina. El domingo tenemos un momento histórico y una oportunidad histórica de evolucionar en la Ciudad de Rosario, de ir para adelante, de resolver aquello que hace mucho tiempo, sabemos que es un problema en la Ciudad de Rosario, la inseguridad, la falta de obras en los barrios, el problema del transporte, pero también conservando aquellas cosas que se hicieron bien en este tiempo. Ahora, la solución a los problemas que Rosario arrastra hace 30 años no van a venir de aquellos que formaron parte del gobierno que nos dejó como estamos, una ciudad que terminó el año 2018 con 4 veces más homicidios que la Ciudad de Córdoba. Eso es lo que yo planteo, tenemos la oportunidad, o elegimos al candidato del quillarismo, Roberto Zuckerman, que representa al gobierno más corrupto de la historia argentina, elegimos a Pablo Hapkin, que es el gran caballo de Troya del socialismo para seguir gobernando 4 años más, o elegimos algo distinto que representa Cambiemos. Y de los 4 candidatos, soy el único que no le tiene miedo a las palabras control, seguridad, justicia, que no soy amigo a las puertas giratorias, y de verdad tengo la decisión y la vocación política de enfrentar a las mafias y el narcotráfico en la Ciudad de Rosario. Gracias.